antes de ver por ejemplo con la Bonaire Romes no te mira tiki tiki también un manejo con uso de diferentes cosas por ejemplo en la Corsava no tiene un buen manejo relacionado con la playa relacionado con la Piscana no tiene un buen manejo relacionado con lo que sé mientras que no está una isla no es Corsava Bonaire Romes está rondo nada de agua no está rondo nada de carne blanca de carne más salud es importante que no está rondo nada de agua y no está rondo nada de carne blanca un manejo dirigir de salud el uso de beneficio y ventaja con la botina Entonces, pensé que no se comience con una carta, pero no está a esperar a contestar allí, sino nos llamamos así, una reunión de parlamento, un río de tópico, un comentario que está muy interesante. Entonces, el comimiento. Ahora, por culpa del templo, el que me he, el protejamiento de mi culpa, está muy importante. Antes de todo eso, la importancia de alimento, comida, se queda pagable arriba de la isla. Entonces, hay dos factores que hay que tener en la vida. Entonces, hay dos factores que hay que tener en la vida. Entonces, hay dos factores que hay que tener en la vida. Y así, no sé si hay ningún contexto de nuestro video. Río, arriba y ese. Entonces, hay un punto que veo que la organización de la salud no está a ver. Cuando me he dicho que ahora voy a salud, no te preocupes. Ahora voy a salud, pero ahora voy a perder la salud y ahora voy a mirar qué valor voy a salud. Entonces, no sé si es el comimiento de carne procesada y el consumo alto de carne, con el riesgo de diabetes, malestar de corazón, malestar crónico, cierto cáncer. Ahora voy a tener que enseñar el conocimiento de la salud. Especialmente, voy a mirar mundialmente un desarrollo donde comer menos carne procesada y menos carne procesada. Entonces, miré. Jesús, ¡haztenido! Él me ayudó también y para el gobierno. Él me ayudó menos el solo. Los gastos de salud, también voy a controlar muchísimo. Por eso menor, eso me ayudó también por la prevención de salud. Ahora mismo, tenemos que pagar todos los pacientes y con los expertos también entre la pueblo, por ello. ¡Gracias!